¡Buenos días! ¡Buenos días! Y siempre es para que podamos entender estos procesos que vive la mujer, porque también el hombre, poder entender y comprender cómo la mujer se ve afectada en sus emociones y en la parte psicológica de ella cuando está pasando por este desorden hormonal. Es lo primero. Tenemos que saber que el síndrome premenstrual es un desorden hormonal en donde la mujer padece, de alguna manera, sufre de alguna manera cambios momentáneos y temporales en sus actitudes, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de actuar. Definitivamente estos cambios, como dice síndrome premenstrual, significa es antes de la menstruación. O sea, hay una semana, una semana, unos días antes que la mujer comienza a sentir cambios físicos, emocionales, psicológicos. Por ejemplo, a nivel físico, antes de la regla, antes que te venga la regla, vos comienzas a sentir dolores en los pechos, dolores de cabeza, mal humor, te levantas mal, no dormís bien, te puede generar insomnio. Entonces, este insomnio te puede hacer tener al siguiente día un mal humor, por ejemplo, andan de mala cara, contestando mal, ¿verdad? Todo esto son signos conductuales y emocionales que las mujeres están, presentan en ese momento, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, el dolor de vientre, las colitis, todos esos síntomas físicos que también se convierten en padecimientos emocionales, porque muchas mujeres, oigan bien lo que voy a decir, no les gustan estos achaques a nadie. A nadie le gustan estos achaques y algunas se quejan de estos síntomas como parte de una consecuencia emocional y psicológica es no me gusta andar con la regla. O sea, que nuestro proceso natural y normal de la mujer lo rechazamos. Y esto, en parte, también es una consecuencia de no entender los procesos cíclicos de la mujer que son mensuales, como sabemos. Algunas personas que tienen la regla irregular presentan estos síntomas sin necesidad que la regla baje. ¿Qué quiere decir esto? En la fecha que te toca, todas las mujeres debemos de estar conscientes, número uno, en qué fecha te toca la regla. Porque esto ayuda también a tener un control o una regulación de tu sistema de ovulación, obviamente, cuando planificas todo esto lo tienes que saber. Y también en tu sistema de menstruación. Pero a nivel emocional y psicológico, la mujer debe de entenderse a sí misma cuando ella está bien, cuando ella está mal. Y aprender a diferenciar cuándo es por motivos, problemas externos o problemas internos. Podemos designar el síndrome premenstrual como una situación de un factor interno, biológico, fisiológico, hormonal, que permite que la mujer se dé cuenta de sus propios cambios. Es decir, que la mujer acepte, hoy no estoy bien, seguramente estoy en mi fecha de la regla. Y establecer un sistema también de acuerdo, tanto con su pareja, porque en esta parte, cuando viene días antes de la regla, también hay mucho deseo, mucha líbido. Y después de la regla, también hay mucha líbido. Entonces, esto es parte de los procesos hormonales de la mujer. Y en ese desorden hormonal, muchas veces puede haber irritabilidad, ¿verdad? Esta irritabilidad puede estar combinada con enojo, con ira. Y se mezclan con posibles factores o problemas familiares, de pareja. Entonces, nosotras las mujeres ya casi que usamos de excusa, ¿verdad? Nuestro síndrome premenstrual para echarte un pleito con tu pareja, ¿verdad? Y también caer en tristeza, en angustia, en soledad, en depresión. Exacto. Porque son diferentes manifestaciones y cada mujer es diferente. Y como así el ciclo, muchas veces para una es perfecto, para otra es irregular. Pero existe un ciclo que tiene que manejarse más o menos el tiempo en el cual puede venir su periodo. Entonces, es muy importante conocer todo esto. La depresión, la tristeza. Es desde su actualidad. O sea, desde el momento que ella tiene, la primera vez que empieza a arreglar, puede comenzar a ser directo, Astrid. Porque muchas veces las mujeres, hablamos en términos de la dama, las mujeres creen que porque ya tienen 20, 30 años, a ella es diferente su ciclo a como puede ser un adolescente que a los 12 años, la mayoría más o menos por ahí empieza a arreglar. Y puede sentir lo mismo. Te voy a explicar cuál es la diferencia entre el síndrome premenstrual de una joven, de una niña, que por ejemplo está empezando a tener su primera regla, y de una mujer adulta. Porque sí hay evolución en todo eso. Y nosotras las mujeres sabemos. Por ejemplo, cuando una adolescente empieza a tener la regla, posiblemente tenga mayor dolor menstrual. Porque todo su sistema se está adaptando a estos ciclos nuevos de su cuerpo. Entonces, cuando la mujer sea adolescente o sea adulta, tiene mayores dolores menstruales, van a haber mayores efectos emocionales. La mujer va a andar más sensible, más irritable, con ganas de llorar, todos le dan ganas de llorar. O anda, por ejemplo, muy enojadiza o muy irritable, explota fácilmente, llora fácilmente, grita fácilmente. Porque estos dolores también son parte de que la mujer no ha aprendido a manejar esta sintomatología que es normal. Y si no es normal y si hay algo que está fuera de lo común, si por ejemplo cuando te viene el síndrome premenstrual o una semana antes caes en depresión temporalmente o caes en un episodio de ansiedad o un episodio depresivo, tenés que ir al especialista. Primero, tanto hormonal, para hacerte un chequeo hormonal, especialmente la mujer, y también, digamos, una evaluación psicológica de todos los efectos que está teniendo este síndrome premenstrual. Ok. Y todo esto es requerido, porque ya lo decías vos, no solo es físico, es emocional. Así es. Entonces, por eso en estas también, la guía por medio de su ginecólogo o ginecóloga, pero también la guía con el psicólogo o la psicóloga, que le puede ayudar a comprender que es un cambio natural. Porque es que todo se mezcla. Cuando hay demasiado estrés emocional y viene el síndrome premenstrual, y andas muy cargada emocionalmente, tu síndrome premenstrual va a agudizar estos efectos emocionales y van a generar mayores problemáticas. No es que el síndrome premenstrual tenga la culpa, es que nosotros no sabemos gestionar las emociones durante los días anticipados a tu síndrome premenstrual, y entonces cuando llega el periodo de tu regla, o una semana antes, comenzás a sacar todo lo que has acumulado durante todo el tiempo, que no lo has podido hablar, que no lo has podido gestionar, y entonces esto hace que la mujer explote con mayor facilidad. ¿Qué significa esto? Si usted aprende a regular sus emociones, el síndrome premenstrual va a tener menos efectos psicológicos y emocionales cuando usted se sienta mal, cuando usted anda de sus dolores, cuando usted anda de sus achaques de la menstruación. ¿Cierto? Mi estimada Astrid, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes para tener una asesoría contigo, para poder ir a platicar, para poder conversar de esto? Porque esto es desde los 12 años hasta como los 50 y no sé cuánto, y después viene otro proceso interesante evolutivo dentro de la mujer. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, quería mencionar por último también ya, el tema de la actividad sexual es importante en estos ciclos, en la mujer, porque eso regula el sistema hormonal. Querámonoslo, querámonoslo, las mujeres adultas tienen menores riesgos de tener este padecimiento en algunos casos, y es una regulación muy importante el tema de la sexualidad. Ahí es donde están los esposos incluidos. Así es, bueno, pueden contactarme en Astrid Abendaño Psicóloga y Terapeuta en Facebook, astridabendañospsicóloga.com, en mi página web, y en Instagram, Astrid Abendaño Psicóloga. Ahí tienen entonces la información de nuestra invitada, hoy hablando sobre lo que es estas circunstancias que pasa la mujer con los efectos psicológicos emocionales del síndrome premenstrual. Así culminamos la revista, la mañana de este día jueves, les deseamos que ustedes tengan un feliz día, y lo esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana.